Los niños y las niñas de Quebradas y Calle Vargas en Alajuela tienen que cruzar por la ruta 107 para llegar hasta la escuela. Esto los pone en un grave peligro ya que en esta carretera pasan mucho tráfico vehicular, además de vehículos pesados a altas velocidades. Y el riesgo es que en esta zona no existe una demarcación propia del área escolar. En este lugar tampoco hay paso peatonal ni reductores de velocidad, por eso la Asociación de Desarrollo de Quebradas y Calle Vargas está solicitando respetuosamente al CONAVI y al MOP que visiten este lugar para hacer una evaluación de la zona y saber técnicamente qué podría trascender aquí en este lugar para que estos niños y niñas tengan un paso peatonal mucho más seguro. Bueno, normalmente uno pasa y para empezar por esa ruta nacional y es mucho el tránsito que hay, todo el día, todos los días, no hay señalización de nada. Son pocas las veces que uno ve ayuda de la fuerza pública, hay veces que en la semana los ve uno una vez. Los carros siempre vienen muy alta la velocidad, no importa cuántos chiquitos vayan, no importa si van con la mamá, hay un montón de chiquitos que tal vez vienen solos y dicen señalización y sin nada es mucho el viento. La vez pasaba casi un accidente, tuvieron varias mamás que tuvieron el percance por un carro que venía muy rápido, no importa si le miran o no. Y el problema ahí también es que como la pasada está en una vuelta, hay uno de los lados que la visibilidad es muy poca y los carros pasan muy rápido al ser una vía nacional. La escuela no está exactamente ahí pero los niños deben pasar por ahí. Correcto, esa es la vía para venir a la escuela, por lo menos los que venimos a pie, tenemos que pasar o pasar por ahí siempre. Y hay muchos conductores que aunque no haya señalización, o sea no paran para que las personas pasen y la visibilidad ahí es muy, para al lado de la plaza es muy difícil ver si viene o no pasa. Hay veces uno le da el sede pero hay otro que lo viene rayando y no lo respeta. Yo he vivido la experiencia de darle paso a un chiquito de sexto grado y adelante venir un perro y el perro si ha muerto ahí en la entrada y el chiquito queda en la raya. Entonces sí es bueno que nos ayuden con un peatonal o no sé cuál será el mejor para el mejor tránsito de los chiquitos por cuidado de ellos mismos. Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicite su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal